Y nos dicen, no queremos enfrentar esa misión, queremos ampliar la acción de la Fuerza Pública, pero eso va en contravía del anuncio de reducción de presupuesto y hombres. Y ahí yo tengo una observación frente al tema del servicio militar obligatorio. Qué rico uno poder tener una Fuerza Pública donde todo sea por ejemplo soldados profesionales, pero fiscalmente no es posible. Es que gran parte de nuestra Fuerza Pública se da gracias a esas personas que prestan el servicio militar obligatorio en el Ejército o en la Policía. Y miren, en eso también hay que hacerle claridad al pueblo colombiano. Y es que en Colombia un bajísimo porcentaje de la población presta el servicio militar. Más o menos el 3.5% de los ciudadanos entre 18 y 24 años ya prestan el servicio militar. Porque como lo decía aquí el Senador Pérez, además existen muchas extensiones para la prestación de ese servicio. Y hoy nosotros tenemos una preocupación y es que va a pasar si dejan de prestar el servicio militar y quién va a suplir esos hombres y si nosotros fiscalmente tenemos la posibilidad de cubrir, por ejemplo, con soldados profesionales ese servicio. Yo creo que no, señor Pérez. ¿Quieren acabar el servicio militar obligatorio? ¿Quién va a defender el país? ¿De qué se va a nutrir el Ejército de Colombia? Cuéntenos, Demar, ¿qué es lo que pasa? Pues vea, doctor Fernando, este proyecto de acto legislativo, se los había yo comentado hace unos 20 días, resulta que el señor Humberto de la Calle, el pasólogo más importante que ha tenido Colombia en los últimos días, radicó un proyecto de acto legislativo con el que se pretende. Digo pasólogo porque fue uno de los firmantes del acuerdo de paz con las FARC, radicó un proyecto de acto legislativo con el que se busca eliminar el servicio militar obligatorio para traer el servicio social obligatorio. Ayer hubo un amplio debate, una discusión, estuvo el ministro de la Defensa en la Comisión Primera del Senado de la República, donde hablaron de la necesidad de hacer ese desmonte del servicio militar obligatorio, pero dice el señor ministro de la Defensa que debe ser de manera gradual. No sé qué entienda por gradual. El caso es que cuando usted logra cambiar en la Constitución un artículo que decía que era servicio militar obligatorio para convertirlo en servicio social obligatorio, no lo está haciendo de manera gradual. Usted está desapareciendo una institución jurídica, pero pareciera que no lo entendieron y las mayorías terminaron dándole la razón al ministro, al doctor de la calle y aprobaron en primer debate, de esos ocho debates que tendrá el acto legislativo, la idea de eliminar el servicio militar obligatorio en el país. ¿Y en qué consiste el servicio social obligatorio? ¿Qué es lo que tiene que hacer un muchacho, un jovencito que sale de bachillerato y que quiere su libreta? Ya no salió libreta militar, sino libreta social. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Qué horror, solo de pensarlo me da ascozor. No dicen, doctor Fernando, qué es lo que pretenden con el servicio social obligatorio. No lo dicen porque evidentemente si es social no es militar. Y entonces pues obviamente van a querer desmantelar la fuerza pública, pero pareciera no interesarles. Hay servicio militar obligatorio en muchos países del mundo. Solo voy a decir algunos de ellos en El Salvador, en Dinamarca, en Cuba, en China, en Catar, en Camboya, en Grecia, en Israel, en México, en Paraguay, en Suiza, en Suiza, en Ucrania. Hay servicio militar obligatorio. En Brasil hay servicio militar obligatorio. Pero pues ellos, de hecho, vuelvo y les repito, ellos no quieren lo que hacen con otros países como Estados Unidos, donde el servicio militar es optativo, es voluntario, sino que lo que quieren es desaparecerlo. El ministro dice que hay que hacerlo de manera gradual. No sabemos qué significa de manera gradual. No sabemos qué significa el servicio social. Además, en ningún momento se hace un símil de que ese servicio social se puede equiparar a lo que ha significado para la estructura militar colombiana el servicio militar obligatorio. Ellos hablan de que, como vamos a la transición de un país en paz, ¿cómo le llaman a ellos? Eso tiene un nombre exacto. La paz total. Como vamos a hacer la paz total, seguramente ya no va a ser necesario el servicio militar obligatorio, ni el ejército, ni la policía. Allá nos llevan. Necesitamos entonces el servicio social, pero nadie sabe eso en qué consiste. Gracias.